A ti, a ti, sí, que estás viendo este video, solo Este libro es para ti Hola, soy Carlos de mesagrafica.cl Y hoy voy a reseñar el libro Diario de un Solo 2 Escrito y dibujado por Catalina Wu Y editado por Catalonia Diario de un Solo 2 Habla... No En realidad es un libro que me encanta Catalina Wu empezó Subiendo sus viñetas Es un libro de viñetas, de cómic Y ella empezó subiendo sus viñetas A un Tumblr Y de esa página web Extrajo lo que era el material para el libro 1 Este libro 2 es exclusivo de papel Diario de un Solo es un cómic Que refleja muy bien la época actual La época que vivimos En donde pasamos gran parte del tiempo solos Pero que no nos da la impresión que estamos solos porque estamos mucho tiempo conectados Estamos conectados a internet, en redes sociales Y eso nos da una falsa sensación de estar acompañados De tener a la gente cerca Y de tener un alcance inmediato Eso nos hace ser antisociales Eso nos hace estar más desapegados del resto No lo sé Yo creo que es una de las reflexiones a las que nos invita este libro Son viñetas muy divertidas, muy chistosas Y que nos hacen reflexionar acerca de cómo vivimos finalmente Por ejemplo, andar en taxi Y que el taxista no empiece a hablar Qué mejor solución que ponernos los audífonos O el hogar es donde está internet O sea Sí Como bien dice el prólogo de este libro El solo Que es el personaje principal No es un ejemplo de nada Porque muchas de estas viñetas retratan malas prácticas El solito es irresponsable Pero como que todos somos solitos Todos al final somos irresponsables Todos hemos sido antisociales Y el grado de identificación que logra Catalina Wu es impresionante A mí realmente creo que no hay viñeta que haya dicho No me siento identificado Me sentí identificado con todas Y eso pasa también con el primer libro Y con los primeros materiales Desde el primer momento Catalina Wu logra identificar al lector con su personaje principal Y eso es muy destacable Así que diario de un solo dos Se los recomiendo para que lo lean Y se rían con él Si quieres tener un ejemplar de este libro Entonces Mesa Gráfica y Catalonia Trae un concurso para ti Vamos a regalar un ejemplar Con una bolsita Y también con dos marca páginas De el solito Para participar solamente tienes que dejar un comentario Aquí abajo Y suscribirte al canal de Mesa Gráfica Soy Carlos Muchas gracias Nos vemos en un próximo video Chao Lee Carlos lee Chau 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 Chau